¡Hola! Bueno, buenos días a todos. Aquí, feliz de otro domingo más de historias que contar. Bueno, yo no sé si les pasa lo mismo que a mí, pero yo cada historia me parece fascinante. Es toda una semana que hago de investigación con la persona que nos va a traer su historia y me parece maravilloso tener la oportunidad de aprender tantas cosas. Y bueno, pues hoy no escapa, así que vamos a invitar rápidamente a mi queridísima amiga, porque ya la considero amiga, doctora Juana Frontera, en esta fabulosa historia que tiene hoy para contarnos, me parece. Vamos a aprender muchísimo y de verdad que agradezco la oportunidad de que Juana se conecte en este espacio. Aquí está, bellísima. ¡Buenos días! Muy buenos días. Aquí empezando a conectarse, pues, la audiencia, que me imagino que tienes muchísima gente que está fascinada en conocer. ¡Ay, yo espero! ¡Ay, mis amigos me acompañen! En conocer esta fabulosa historia y pues también, domingo a domingo, quienes nos han acompañado a lo largo de estas interesantísimas historias que contar que hemos traído. Así que, muchísimas gracias Juana. Gracias a ti. Sé que tienes una noticia bellísima que darnos, lo cual creo que fue parte por lo que nos unió en traer esta historia que contar, que es este libro que estás por lanzar, que me encanta el nombre porque se llama Huella Indeleble. Y una de las cosas que te comenté, que me parece que a título personal, pues, es una historia que le da esencia y le da estructura y sentido a historias que contar. Porque, como bien lo saben, a través de estos capítulos, que creo que contigo ya es el 29, casi ya vamos por 30 historias, lo que hemos tratado e intentado rescatar es precisamente valores y principios, y por qué hacemos lo que hacemos, y no borrar nuestra historia y entender lo que somos y lo que hacemos hoy en día y nuestro rol en la sociedad que venga por esa historia. Así que, como siempre, es tu historia, eres la protagonista, así que, por favor, vamos a comenzar contigo, con lo que recuerdas de esta maravillosa historia, para luego entender este fabuloso libro que es como el insigne de tu saga, que ya llevas, creo que más de siete, ¿es tu octavo libro o es tu séptima? Este es mi octavo libro. Tu octavo. Sí, es mi octavo libro, pero es mi primera novela. En realidad, yo estaba haciendo publicaciones científicas. Bueno, pero ante todo, bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que, a todas mis amigas bellas todas que me están acompañando, a todos los que me quieren, y por supuesto, gracias a ti, me siento muy honrada de que me hayas dado esta oportunidad de presentar por primera vez, porque el libro ni siquiera está listo, bueno, ya el libro está en digital, pero todavía no lo tenemos en físico, va a estar disponible en unas tres semanas, pero para mí es, bueno, maravilloso presentarlo en esta plataforma que tú estás, has venido desarrollando, que yo he venido siguiendo con mucho interés, porque me parece lindísimo. Para empezar el título, yo en algún momento pensé en tener un programa parecido, porque yo sí estoy convencida de que todos los seres humanos tenemos una historia que contar. Es así. Y tenemos tanto que aprender de las personas que están alrededor de nosotros, es sorprendente cuando realmente nosotros nos dedicamos a verdaderamente conocer a la persona que tenemos al lado, a tratar de entender y saber por qué es así, es de verdad, uno se lleva unas sorpresas fascinantes. Y nos vuelve más tolerantes, que yo creo que es algo que estamos necesitando hoy en día. Obvio, más empáticos, más comprensivos. Yo siempre digo que uno tiene que entender que uno no es el único que está viviendo una historia quizás en momentos complicados, sino que todas las personas que están alrededor de nosotros están en lo mismo, están librando sus propias batallas, aunque la palabra batalla es un poquito negativa, pero no importa. Es muy relevante al caso. Cada quien está librando sus pequeñas batallas por sobrevivir en diferentes aspectos de la vida. Y eso justifica mucho sus estados de ánimo, de repente sus actitudes que no parecen cónsonas. Pero si tú te dedicas a observar un poquito más allá, detrás de sus ojos y detrás de su cara, o detrás de la imagen que mostramos a través de las redes sociales, te encuentras a veces con dramas profundos, ¿no? Y eso a mí me apasiona. Por eso me encanta, te felicito por esta iniciativa. Me encanta, Juana. Entonces, vamos a... ¿Quieres que te hable de mí? ¿A Palma de Mallorca? No, vámonos atrás, vámonos atrás. Sí, Palma de Mallorca es una joyita en el Mediterráneo. No la conoce mucha gente. Básicamente se conoce en el medio europeo, en Europa es muy valorada como lugar turístico. Pero allí se desarrolló una historia dramática que tiene que ver con la salida, con el decreto de expulsión de los judíos de España. Los judíos, en el siglo XV, la corona española emite el edicto de expulsión de los judíos de España y ocurre, pues, todo lo que ocurre a consecuencia de eso. En Palma de Mallorca había una comunidad importante de judíos, pero desde épocas, pero épocas muy remotas. Y muchos de ellos se sentían muy enraizados en esa zona. Para ellos, Palma de Mallorca era su casa, siempre fue su casa. Entonces, allí habían vivido sus abuelos, sus tatarabuelos, sus bisabuelos, y siempre habían vivido y habían prosperado. Era una comunidad próspera, que le trajo mucha prosperidad a la zona. Porque, en realidad, Palma de Mallorca, aparte de que es hermosa, 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 como destino turístico, realmente tiene pocas fuentes, digamos, de ingresos. Tiene una economía bastante limitada. De hecho, hoy en día solamente prácticamente vive del turismo. Pero en aquella época, por su ubicación en el Mediterráneo, porque está estratégicamente ubicada en el Mediterráneo, a través de Palma de Mallorca, se hacía conexión con todos los puertos del Mediterráneo, y era una zona estratégica desde el punto de vista comercial. Entonces, los judíos que estaban establecidos allí, amaban su isla, como dije antes, y no se querían ir. Entonces, un grupo importante de esos judíos se convierte al cristianismo, al catolicismo. Claro, son obligados. Son obligados. Porque era, o te conviertes, o te vas. O te mueres. Esas son las tres opciones. Si te quedas, te tienes que convertir. No puedes vivir como judío. Y entonces, mucho, un grupo importante de ellos decide convertirse al catolicismo, pero es como una fachada. Era una fachada porque, en realidad, ellos practicaban una estricta endogamia, es decir, se casaban solamente entre ellos, y seguían en privado realizando sus prácticas, prácticas judaicas. Sus fiestas, celebraban su Shabbat, hacían su dieta, o sea, seguían los lineamientos de alimentación kosher. En fin, tenían, estaban totalmente, y estaban muy unidos, eran muy unidos. Eran prácticamente, se casaban primo con prima, uno con otro, o sea, y eran una comunidad bastante cerrada. Sin embargo... Son los chuetas, ¿correcto? Exacto, exacto. Con el tiempo se convierten en los chuetas. ¿Por qué? Porque por más que ellos fueron una comunidad muy cerrada, y eso los mantuvo a salvo muchos años, porque recuerda que estamos hablando del siglo XV, cuando, en 1400 y pico, cuando se hace el decreto de expulsión de los judíos. Pero ellos vivieron relativamente bajo, como vivieron tan encerrados en sí mismos, y no se, no se, digamos, bajo perfil. Ellos seguían las costumbres de los mallorquines, iban a la catedral, iban a misa, o sea, participaban en todas las actividades católicas de la isla, y seguían las costumbres de los mallorquines de la isla. Sin embargo, en privado, ellos seguían con sus prácticas. Así lograron sobrevivir a ciento y pico de años, casi doscientos años, porque, además, pero también había otra razón. Había otra razón, no solamente el hecho de que ellos se mantenían muy, muy en privado, sino la otra razón era que pagaban unos impuestos, eran prácticamente exfoliados por la corona. La corona y la Inquisición, con doble intención, les cobraban unos impuestos exagerados, y contribuían muchísimo, porque, como te dije, eran una comunidad muy fuerte económicamente, desde el punto de vista comercial, tenían unos contactos comerciales, prácticamente dominaban el comercio del Mediterráneo, aunque te imaginarás lo importante que era el comercio en esa época. Claro, aparte de lo conocido, que los judíos eran los que podían cobrar intereses, prestar dinero, y pues la corona los necesitaba. Entonces, de alguna manera, les tuvo que... Eran necesarios. Cobran, de alguna manera, impuestos, porque ya no podían ejercer su función, que fue lo que... La razón principal de la Inquisición, ¿no? O sea, un poquito retomando la historia. Correcto, ¿no? Pero es que ellos eran especial... Claro, como... Ellos mantenían, como te decía yo antes, ellos mantenían sus costumbres en privado, pero era imposible que los empleados, que la gente que estaba muy cerca de ellos, que no eran judíos, no se dieran cuenta de que ellos seguían con sus prácticas. De hecho, te interrumpo, porque es que me pareció fascinante la fiesta de Purim, que es una fiesta que celebramos nosotros, donde es por el tema de la Reina Esther, que es la Reina Esther, que fue la primera, como quien dice, que dijo, bueno, soy judía y no lo sabía, pero estoy aquí con mi pueblo. Ellos celebraban la fiesta de Purim como si fuese el Kipur, porque no podían hacer Kipur, porque creo que cuando pasaban en Shabbat, vigilaban las casas para ver que en realidad no hubiera ningún judío profesando su religión, porque si no, pues, los quemaban lo que fuera. Y la celebraban en secreto. Y veían que tuvieran el fuego en las chimeneas. Exacto. Y entonces ellos muchas veces no podían celebrar el Shabbat, pero Purim lo hacían, porque celebraban una comida muy grande, se encerraban, se encerraban y parece que se deleitaban viendo esa comida, porque era como algo que los conectara con su historia. Sí, los conectaban con sus raíces, con sus costumbres ancestrales. Y entonces todo, como tú dices, lo hacían todo en secreto, escondido. Pero, sin embargo, escondidos relativamente, porque era bajo la mirada vigilante, como también tú bien dices, de la Inquisición. Pero era, la Inquisición se estaba, digamos, hablándole en criollo, haciéndola loca, porque le convenía por los grandes aportes que esta comunidad le estaba haciendo. Esto cambia totalmente en el siglo XVII, después de, ciento y pico, casi doscientos años, de mirada complaciente por parte de la corona y de la Inquisición. Entonces, en el siglo XVII, a raíz de ciertas circunstancias que están muy bien detalladas en mi libro, ocurre prácticamente una delación interna. Uno de los miembros de la comunidad se casa, no con una judía, sino con una mallorquina, y eso no es bien visto, y entonces, como venganza, pues él denuncia, en fin, eso lo van a leer en detalle en mi libro. Resulta que allí se instalan los más, o sea, los chistes de la Inquisición se instalan en Palma de Mallorca y empiezan a hacer expropiaciones, empiezan las persecuciones, que terminan con varias ejecuciones, porque hubo primero un intento de escape de ellos, por parte de un grupo de ellos, intentaron escaparse de la isla. Claro, era una isla, era complicado. Era muy complicado, y también eso es un capítulo del libro verdaderamente dramático, porque intentan escaparse, porque eran un grupo de líderes dentro de la comunidad, gente que se destacaba dentro de la comunidad por su liderazgo, y entonces hacia ellos, a ellos les quitaron todo, o sea, perdieron todo, todo lo que habían construido durante toda su vida, lo que habían heredado de sus ancestros, les fue totalmente quitado por la Inquisición, y prácticamente obligados a irse. En realidad, ellos se fueron, se trataron de irse para salvar su vida, porque ya no había nada más que les pudieran quitar. Entonces, intentan irse, no pueden, y bueno, eso se encadena una serie de ejecuciones en vivo y directo, fueron quemados en vivo, la verdad es que es una historia terrible, terrible. Ya allí entonces, después de esto, la mayoría de los judíos se fueron, pero todavía quedó un pequeño remanente que todavía viven en Palma de Mallorca, y hay mucho, Palma de Mallorca está llena de descendientes de los Chuetas, a ellos se les puso ese nombre a raíz de toda esa convivencia aportada, el mallorquín les empezó a decir Chuetas, Chuetas significa cochino en español, se le ha tratado de dar otras interpretaciones no tan duras, diciendo que si no, que Chuetas deriva del judío en mallorquín, pero no, en realidad todo lo que yo pude investigar, el mallorquín era muy, muy displicente, el mallorquín era muy, veía al judío con mucho desagrado, yo pienso en gran parte que por envidia, porque prácticamente los judíos eran los que mantuvieron la economía de Palma de Mallorca durante muchos años, de hecho, después que pasan estos hechos dolorosísimos del siglo XVII, en Palma de Mallorca cae en una crisis económica profunda que dura muchos años, y este rechazo contra los judíos siguió vigente y empezó a mejorar a mediados del siglo XX, porque desde el siglo XVII hasta el siglo XX, los pocos judíos que todavía persistieron y dijeron no, yo no me voy, esta es mi tierra, yo me quedo aquí eran eran obligados a no lucir joya, a una cantidad de cosas que también aparecen en mi libro, a ejercer ciertas profesiones, estaban limitados en las profesiones que podían ejercer y eran, no eran bien vistos por el libro. Inclusive creo que en una época llegaron a llevar no una estrella como en el Holocausto, pero sí, según vi, lo puedes decir, una, un círculo con los colores. Claro, en España se llama eso el San Benito, el San Benito, que era la lista, la famosa lista de San Benito. Exactamente, tenían que lucir el San Benito y no te digo que es apenas, apenas, a mediados del siglo XX cuando empieza la apertura porque es que Persez es una isla con la gente allí, pues es una gente muy particular, es muy cerrada, es muy, muy cerrada, inclusive cerrada al resto de españoles de la península. En eso el Mallorquín es muy particular y pues veían con muy malos ojos a los pocos judíos que todavía persistieron en seguir viviendo en su tierra. Es a raíz del, a mediados del siglo XX, más o menos en 1950 cuando se abre la isla por necesidad, evidentemente porque no había de qué vivir al turismo, entonces ya eso se empieza a suavizar y digamos que los judíos pueden empezar a tener una vida pública y pueden empezar a tener una vida un poco más normal, pueden empezar a, digamos, a expresar no tan libremente porque todavía hoy en día se utiliza la expresión chueta en forma despectiva cuando se habla de los judíos. Eso a mí, mami, eso me duele profundamente porque yo nací en esa isla, yo nací allí antes de irme a Venezuela donde viví toda mi vida y eso siempre para mí ha sido tan doloroso porque todavía ahora entre gente de bajo nivel todavía tú escuchas, por ejemplo, mi hermano decir, mi hermana es judía, ¡chueta! y yo le digo eso, sí, chueta, ok, yo me siento muy orgullosa de ser chueta, o sea, todavía ahora judíos igual a chueta, entonces, es impresionante. Estamos hablando del siglo XXI, ok. Pero bueno, me pareció maravilloso tomarnos estos 20 minutos para que dieras esta explicación que era muy poco conocida porque uno habla de la Inquisición, uno habla de los marranos, uno, pero esto en particular, esta historia de los chuetas y de todo lo que pasó en Palma de Mallorca es fascinante, inclusive investigando, te digo que no he parado de leer, ya me di cuenta por lo que me mandaste que está muy bueno. vi que en 2011 esta lista de San Benito que era una lista que se publicaba de estos judíos chuetas para que la gente pues no se casara con ellos. Correcto. Y se fue reduciendo porque pues muchos se terminaron asimilando por completo y pagaban, creo que inclusive llegué a leer que pagaban para que los sacaran de la lista. Correcto. Entonces fue una lista que quedó con 15 apellidos. Dentro de los apellidos está el Segura, está... Sí, hay algunos apellidos que sí no pudieron mezclarse nunca porque fue, porque fueron los descendientes de estos líderes que yo te digo que prefirieron morir quemados vivos que convertirse al cristianismo, ¿no? que renegaron del cristianismo en público cuando se hicieron estos famosos actos en el siglo XXX. Exacto, de hecho creo que hay una historia de un libro muy fuerte de toda una familia que yo... Porque creo que inclusive, no recuerdo, tú sabrás más de esto, eran los... Llamaban los que los regalía los... Habían dos nombres que se les daba cuando cuando al final podían convertirse o no, pero habían unos que no los aceptaban nunca, y habían unos que hasta para morir pagaban para que por lo menos pudieran morir como cristianos y no como judíos, que era la diferencia que si morías como judío te quemaban vivo, y si morías como cristiano tenías el privilegio, suena horrible, pero es algo fascinante, que por lo menos te daban un machetazo y morías de una, no sufrías. Sí, sí, no. Y esta familia dijo, no, nosotros morimos como judíos y murieron todos quemados. Sí, sí, hay 12 o 15 apellidos muy, muy marcados por la historia que nunca, se negaron siempre a asimilarse, y sus descendientes obviamente están muy marcados, pero eso no, afortunadamente eso no ocurrió con la mayoría, la mayoría lo que dicen fue asimilarse, asimilarse y convertirse en el cristianismo, y convertirse al cristianismo en forma aparente o como acto de fe, porque de hecho de esas familias judías han salido inclusive ministros de la iglesia católica. Es así, es así. Pero, volviendo a tu historia, ahí comienza tu historia. Naces en parte de Mallorca. Mi libro, mi libro, mi libro, porque, porque, porque a mí se me ocurre, porque bueno, yo soy mallorquina, descendiente de, de mallorquina, de por lo menos cuatro generaciones, que fue donde yo pude llegar, y yo en un momento dado empecé con mi hermana, a raíz de que mi hermana se fue a vivir a Palma de Mallorca. Pero antes, antes de eso, Juana, antes de eso, vamos para atrás. Dime, ¿qué quieres? Más para atrás. Vamos para atrás. Naces en Palma de Mallorca. Yo nazco en Palma de Mallorca. Quiero entender un poco tu papá, tu mamá, cómo emigran a Venezuela, y cómo esa niña de siete años que empieza a leer se empieza a interesar sin saber sobre la cultura judía. Sí. Sí, yo nací en el seno de una familia española típica, mi padre mallorquín y mi madre de origen andaluz, pero si bien es de origen andaluz, ella creció en Palma de Mallorca. Ella estaba totalmente integrada a la comunidad mallorquina. Mi familia emigra a Venezuela en el año 58. Mi mamá era católica, practicante. Mi padre era un ateo totalmente negado a cualquier religión. Detestaba cualquier forma religiosa, pero era un hombre que se ilustraba permanentemente. Yo soy la hija mayor de esa familia, mi padre se llamó Guillermo y mi madre se llamó María. Y yo soy la mayor, yo tengo dos hermanos menores que viven en Palma de Mallorca ahora. Ricardo y Salvador. Salvador. Y Salvador le digo yo, ojalá que esté por ahí escuchándome. Y yo desde muy niña tuve inquietudes intelectuales, porque mi padre era un intelectual, él no tuvo mucho tiempo por las circunstancias, él nació en plena, él nació y creció en plena guerra civil española y en plena Segunda Guerra Mundial y no eran las mejores condiciones para ir a la universidad, pero mi padre fue un autodidacta y desde niño se interesó mucho por la lectura y me inculcó a mí ese amor por la lectura y por la investigación y por querer siempre querer saber más. Yo recuerdo que mi mamá le decía ay ya deja a esa niña no le metas tantas cosas en la cabeza déjala que juegue pero a mí en realidad me interesaba leer con él e investigar en ese investigar Pero antes de eso te preguntabas cómo llegaron a Venezuela y me estabas contando que primero llega tu padre que fuera era travesía en barco no lo hicieron en avión Claro no, cómo y llegan llegamos mi padre llega en el 56 y nosotros llegamos en el 58 Y llegan a Venezuela pero llegan a Guayana Si algunos venezolanos me están escuchando los venezolanos que me están escuchando sabrán o no sé si lo conocen porque es un pueblo donde se muere donde se acaba el mundo San Félix yo llegué a San Félix Estado Bolívar Aquí está mi hermana Aquí está tu hermana Aquí está Salvador Gracias Salvador Aquí está Salvador Hola Salvador Se llama Salvador en nombre de mi abuelo El abuelo Salvador En nombre de mi abuelo Claro Entonces bueno llegamos a San Félix A San Félix Sí Pueblo en el que tu madre nunca se adaptó No mi madre nunca se adaptó Mi madre mi hermana de hecho nació en Ciudad Bolívar que es la capital del Estado Bolívar ella es la única guayanesa real nativa porque mi hermano y yo nacimos en Palma de Mallorca y vinimos a Venezuela muy pequeño pero mi hermana sí es nativa de allí Bueno así terminamos de conformar la familia crecimos en ese ambiente realmente salvaje porque era un ambiente salvaje éramos prácticamente los únicos blancos que había en la zona lo que había era gente sobre todo indígenas y después con el desarrollo de la industria siderúrgica y el del hierro eso fue creciendo y hoy en día es lo que se conoce como ciudad guayana se integraron San Félix y Puerto Ordaz y se convirtió en una gran ciudad pero cuando nosotros llegamos allá en los años 60 era nada tuvimos una infancia muy feliz la verdad libres libres como el viento pero ya cuando yo llegué cerca de la adolescencia 10, 12, 11 12 años empecé a tener muchos conflictos con mi padre porque yo me empecé a interesar por dos temas que para él eran totalmente chocantes que era el socialismo porque en esa época estaba de moda Marx y empecé a impregnar mi cabeza de esas ideas y por el judaísmo y entonces mi papá decía pero ¿y esto de dónde sale? ¿esto de dónde sale? si yo no quiero saber nada con los judíos pero tampoco quería saber nada con los católicos mi papá decía que las religiones eran lo peor que habían inventado y que las religiones eran para esclavizar al hombre y yo descendía mucho al pueblo judío sin imaginarme que algún día yo llegaría a convertirme al judaísmo y de hecho yo creo que ahí puse a esa tierna edad de los 10 11 años cuando empiezo yo a como que independizarme intelectualmente de mi padre porque a raíz de tanto que leí tanto que estudié desarrollé mis propias ideas ya no eran las ideas que mi papá tenía sino eran las mías las que yo pensaba y entonces teníamos grandes conflictos y yo peleaba muchísimo con él porque yo decía que el pueblo judío era un pueblo muy grande y mi papá decía ¿de dónde tenía eso? si ese es un pueblo perseguido y en fin todo era todo un era un conflicto llegó a ser un conflicto familiar el tema bueno mi padre muere cuando yo estaba una niña yo tenía 15 años y yo salí de este pueblo a estudiar medicina wow y más adelante en el camino aparece en mi vida un judío y obviamente él me plantea que como que para para que bueno para que pudiéramos tener una familia judía era conveniente que yo me convirtiera y yo le dije para mí no hay ningún problema si a mí si a mí me parece divino si yo yo le empiezo a hablar apasionadamente mira yo he leído este libro este este o sea lo que te pongo este ejemplo para que entiendas que para mí el proceso de conversión fue algo que ocurrió en un mes yo lo único que necesité fue aprender algunas algunas oraciones en hebreo que las aprendí en fonética porque obviamente nunca estudié hebreo pero ya yo lo que es sobre las costumbres todas las prácticas yo todo eso lo sabía yo sabía porque lo había investigado entonces yo por eso siempre digo cuando me preguntan yo soy judía por conversión y por convicción porque a mí nadie tuvo que a mí nadie me tuvo que convencer de que ser judía era algo extraordinario tú lo llevabas por dentro y no entendía exactamente creo que no entendías por qué hasta ahorita que acabas de hacer esta investigación no entendía por qué hasta que empecé a investigar hacer esta investigación y empiezo a encontrar algunas cosas que me llevan que pudiera ser es muy probable porque uno de los apellidos de mi papá de mi padre el segundo apellido de mi padre Obrador está dentro de la lista de los conversos y es probable que mi bisabuela fuera judía no lo he podido demostrar en realidad no necesito demostrarlo tú me preguntaste cuando estábamos hablando por qué no me investigaba en mi ADN y digo yo no necesito realmente no lo necesito porque yo tengo la plena condición de que yo hice esta investigación y yo he hecho este recorrido porque yo tenía que honrar a mis ancestros porque en algún momento de mi historia a raíz de todos estos acontecimientos de las persecuciones de los judíos en Europa y de todo esto se perdió el rastro de alguna manera se perdió el rastro no lo he podido recuperar si bien en la historia por supuesto el rastro se sigue por completo pero acuérdate que es una novela y es parte vida real y parte ficción pero estoy convencida de que tengo ancestros judíos a los que yo tengo que honrar tenía que honrar a mis ancestros Chueta cuando yo camino por Palma de Mallorca yo amo Palma de Mallorca me encanta es un lugar espectacular recomiendo a todo el mundo que vaya a conocerlos a pesar de esta historia haremos un viaje haremos un viaje Palma de Mallorca es espectacular pero cuando yo recorro lo que es la judería que es el col mayor y el col menor donde los judíos se asentaban y donde todavía los judíos están porque los judíos que todavía quedan tienen sus joyerías y sus tiendas en esa zona para mí es muy doloroso comprobar que todo 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 lo que los judíos dejaron sinagogas bibliotecas muchas 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 dejaron un legado cultural a Palma de Mallorca completamente grande grande ha sido destruido o ha sido o se le ha borrado la procedencia entonces para mí es muy doloroso que todavía a estas alturas no se les rinda el honor y el tributo que merecen salvadora está diciendo aquí tu hermana dice me pido ser vuestra guía turística y sé que ella ha sido cómplice y ha sido parte importante de esta investigación familiar a pesar que bueno salvadora no 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 profesa el judaísmo tiene una hermana judía tiene una historia en común y de verdad salvadora agradecida con esa oferta porque precisamente una de las cosas que le comenté a Juana es que sería ideal hacer pues un viaje buscando o encontrando estas raíces sería maravilloso poder disfrutarlo y aparte con un legado cultural importantísimo poderles reconocer su grandeza porque porque los judíos de Palma de Mallorca dieron una demostración de grandeza dieron una demostración de resiliencia de fe de deseo de amor por esa tierra y no han sido tratados por la historia de la manera como se merecen y en uno de esos viajes justamente con mi hermana con la cual tengo una profunda conexión amorosa porque yo amo a mi hermana mi hermana y yo y mi hermana hemos recorrido varias veces el barrio nos conocemos perfectamente sus delimitaciones y yo de hecho tengo tengo una foto en Col Mayor en la calle Mayor que era donde ellos estaban todos amontonaditos viviendo uno pegadito al otro una foto que me hizo mi hermana en esa zona y yo en esas en esas caminatas yo le decía a ella es que no es posible no es posible tanta mezquindad y me da mucha pena porque es mi pueblo porque porque yo no niego que soy mallorquina pero me parece dolorosísimo que que el pueblo mallorquín todavía ahora en pleno siglo 21 siga negado a hacer a honrar a esa a esa generación de judíos que dieron esa batalla tan fuerte por por permanecer y por mantenerse fieles a su creencia voy a voy a agarrarme de esta palabra tuya que hablas de honrar porque quiero sé que es difícil hablar de ti pero quiero que yo no me siento cómoda y que nos cuentes porque es fascinante porque esta palabra de vuestra investigación y este libro viene pues de una una persona que ha estudiado a lo largo de su vida que eres médico vienes además de descubrir esa esa relación entre la mente y el cuerpo después de haber transitado por esta carrera de medicina y haber sido gastroenterólogo pediátrico estuve viendo varias de tus entrevistas tienes unas unos encuentros dominicales fabulosos unas tertulias divinas cuando has hecho la presentación de estos libros de autosanación lo que pasa que para llegar a eso quiero que me hagas todo el recorrido porque una de las cosas que siempre discuto y aquí tengo gente conectada que me conocen y siempre pienso que tenemos que tener la evidencia científica para poder hablar de la parte humana y creo que pues obviamente tú eres una persona que la tiene que has venido de ese mundo y que te has dado cuenta del equilibrio tan necesario para encontrar pues obviamente al hablar de autosanación de la cura y de la importancia que es nuestra mente en esto más allá de lo que es la medicina la parte holística pero me parece porque he rescatado algunas frases tuyas de hecho quiero que me cuentes pero tú en cierto momento en la previa entrevista me comentaste algo que a mí me marcó que tú dijiste yo no quería que mi vida fuese a través de un endoscopio porque era lo que tú hacías y además escuchando tus entrevistas no eran endoscopías comunes porque precisamente tú te dedicabas a la parte pediátrica donde alguien te preguntó cómo hacerle una endoscopia a un bebé de tres meses y tú decías que ni siquiera un bebé de tres meses hasta a un neonatal y hablabas hablabas del tema de la especialización tan importante en la medicina porque obviamente es un mundo tan complejo donde necesitas especializarte y en esa especialización es donde se pierde la parte humana donde nos olvidamos de que somos seres humanos totalmente y hay otra cosa que rescato para ya dejarte a ti el micrófono que dice al llegar a la subespecialización el costoso precio que se paga es el abandono del ser humano esto lo rescato de 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 esta una de estas maravillosas entrevistas que tú has dado y estas tertulias magníficas y pues quiero entender un poco este este viaje tuyo de médico subespecializado a estas investigaciones y estos estudios que has hecho inclusive en Harvard que quiero que también hables un poco de eso de esta especialización en 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 la parte de cuerpo medicina mente y cuerpo donde sabemos que Europa nos lleva una morena que en Estados Unidos y Latinoamérica estamos un poco más atrás pero sin embargo tú has dicho que sí que efectivamente en Harvard llevan más de 30 años estudiando y y hablando del tema entonces por favor pero empieza desde esa muchacha que se gradúa y que se especializa en gastroenterología pediátrica o sea yo me graduo y empiezo por hacer pediatría pero la pediatría me quedó como ya yo del último año me quedó como corta eso de pasarme toda la vida poniendo vacunas y curando mocos y o sea no era lo que yo realmente quería hacer en la vida y hago gastroenterología cuando empiezo con con mi forma ya cuando termino mi formación como gastroenterólogo pediatra me inclino por la parte por la parte básicamente instrumental de la gastroenterología porque hay dos tipos de gastroenterólogos pediatras hay el gastroenterólogo pediatra médico que es como el internista como que es pero yo no yo me dediqué a la parte práctica que es la parte de endoscopia tuve la suerte de formar parte de un equipo fabuloso que era la unidad de exploraciones digestivas del hospital de clínicas Caracas donde había 14 gastroenterólogos de adultos y yo era la única pediatra obviamente era la consentida de la unidad porque yo trataba niños entonces todos me protegían me ayudaban me enseñaban me apoyaban cuando tenía un caso difícil y yo llegué yo llegué a hacer cirugía endoscópica que y fui la fui la primera en hacer una cirugía endoscópica de refluo en el mundo o sea yo llegué a alcanzar un nivel en cirugía mínimamente invasiva por endoscopia llegué a alcanzar un nivel profesional alto cuando llego a vivir acá tengo una oferta para trabajar ¿qué año? ¿qué año? 2006 tengo una oferta para hacer house physician en un hospital de la Florida porque eso es una modalidad en la cual algunos médicos que llegan y no quieren someterse al proceso de la revalida como fue el caso mío yo llegué aquí a los Estados Unidos cuando ya tenía 50 años no quería hacer otra vez medicina no quería hacer otra vez pediatría y gastroenterología porque no se justificaba yo consideraba que yo tenía un nivel lo suficientemente alto probado por investigaciones porque tenía muchas publicaciones como para pasar nuevamente por todo eso y también estaba en mí esa semillita de ya de hacía tiempo de que yo necesitaba ver al ser humano completo para mí era importante yo tenía 25 años viendo al ser humano a través de un endoscopio o lo máximo bueno ya en esa época teníamos video endoscopio ya existía la pantalla que era un monitor donde trabajábamos con las manos y veíamos a través de un monitor pero yo decía Dios mío pero qué visión tan limitada o sea el ser humano un niño no puede ser un órgano que empieza en la boca y termina en el ano no es posible yo tenía 25 años dedicada a eso y llegué a un nivel profesional bien alto pero sabes que no quería más de lo mismo yo sentía la necesidad de que yo necesitaba crecer como ser humano y empiezo a estudiar hice una maestría en educación hice muchos estudios que me fueron llevando ese camino hasta que por fin me tuve la oportunidad de formar parte de la unidad de medicina en mente y cuerpo de la universidad de Harvard que dirige el doctor Benson que donde se han formado grandes médicos que tomaron la misma decisión que yo de que ya estaba bien de medicina la subespecialización yo la considero indispensable porque la medicina ha crecido y se ha complicado tanto que es indispensable la subespecialización pero yo creo que dentro de ese campo también tiene que haber gente que se dedique a ver al ser humano como lo que es porque nosotros somos más que un corazón somos más que un estómago y somos más que los ojos somos seres humanos muy complejos en los cuales está comprobado porque cuando yo me dedico a este campo no solamente hago la certificación esa certificación es decir en medicina mente y cuerpo sino también empiezo a hacer mis estudios en mis viajes a Palma de Mallorca formo parte de la unidad de medicina también mente y cuerpo y neurociencias que hay en las Islas Baleares que es uno de mis pendientes hacer mi PhD allí en neurociencias pero por ahora me sigo comunicando con ellos y sigo sus investigaciones y hago mis investigaciones colaboro con ellos pero yo entro en un mundo fascinante porque y ese mundo me atrapa el mundo de las neurociencias que ya tiene como te dije antes tiene ya algunos años pero que ha avanzado muy poco porque las neurociencias en qué se basan en el comportamiento en analizar y comprender el comportamiento del cerebro y su impacto en el ser humano en la parte física del ser humano el impacto de lo que son las emociones los pensamientos y todos esos procesos cognitivos que ocurren en nuestra mente como impactan en nuestro cuerpo y se ha comprobado que existe que tiene que haber un equilibrio que es necesario mejorar esa conexión entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos es indispensable para poder tener salud para poder tener mejor vida para ser más longevos porque también incursioné en la longevidad y estoy así hice una maestría en longevidad porque es que me parece indispensable que no solamente la gente viva más y con un como dice un chiste famoso con un pene erecto por un implante y unos senos erectos también por la silicona sino también es muy importante que ese ser humano que tiene la capacidad de ser centenario tenga una calidad de vida que tenga calidad de vida en el completo sentido de la palabra ¿entiendes? y hacia eso es hacia donde van las neurociencias a la comprensión de esa conexión entre el cerebro y el cuerpo y a esa al aporte al aportarle a la gente herramientas para que comprendan que en la medida en que puedan aprender a manejar su mente y en la medida en la que puedan conectar esa mente con ese cuerpo podrán tener mejor calidad de vida mejores relaciones personales y podrán ser más exitosos porque eso es maravilla eso es ciencia eso no es bla 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 porque el problema con la autosanación y eso también tú y yo lo hablamos en la entrevista preliminar y es tu saga ¿no? tienes una saga de tres libros yo tengo una saga de tres libros lo puedes mencionar de autocontrol tengo tres libros el primero fue el poder de autosanación que fue el primero que hice cuando terminé mi curso en Harvard porque yo eso me marcó mi vida o sea eso dividió mi vida en dos porque por supuesto eso me comprobó a mí que yo estaba en el camino correcto que yo había hecho lo correcto dejando de lado la gastroenterología pediátrica que fue una etapa muy importante de mi vida y que yo disfruté muchísimo pero yo siento que hoy en día yo soy mejor médico porque ya yo veo al ser humano no como un estómago o un colon sino lo veo integral como como lo que es una mente un espíritu y un cuerpo si bien todavía hay algunas universidades que se resisten a agregarle el componente espíritu por rigor científico pero eso es en realidad lo que nosotros somos somos una entidad y de esa manera debemos aprender a vivir yo me he dedicado a promover esa filosofía el problema con esto es que estos conocimientos científicos de la psico-neuro-endocrino-inmunología y de la neurociencia han sido utilizados por muchos charlatanes por muchas personas que de repente se sienten iluminadas porque leyeron dos o tres libros y empiezan a usarlos con fines especulativos pero bueno eso es motivo de otra discusión te explico por eso por eso es que insisto que es un privilegio tenerte hoy y poder escuchar pues de ti viniendo de ti por eso es que quería que rescates de dónde vienes y de dónde es que tú hoy en día tienes la autoridad de hablar de estos temas porque es algo muy delicado lo he estudiado muy a fondo he hecho muchas publicaciones al respecto no solamente mis tres libros colaboro con varias universidades estoy formo parte online a distancia de muchos centros de investigación en neurociencia y es un campo fascinante y es el futuro de la medicina porque es indispensable que los médicos empecemos a ver a los pacientes de esa manera que no solamente ah no porque el resultado te dio esto no 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 es indispensable que el médico comience a ver al ser humano que tiene delante y empiece a tratar de preguntarle si es feliz si le gusta su trabajo cómo es su relación matrimonial en fin tantas cosas que son las que verdaderamente inciden en su enfermedad es así es así Juana quiero sabes que siempre termino el programa con dos preguntas una es acerca del consejo que pudieses darle a los adolescentes y siempre nos incluyo porque al final con este mundo y hablando de longevidad creo que aplica que estos consejos pues sirven para uno también ¿no? y bueno la pregunta de suerte o trabajo entonces pero antes de esas dos últimas quisiera hilar todo este trabajo investigativo y esta vida que has tenido pues la verdad fascinante y creo que uno tiene que estar agradecido por todo lo que le toca a uno vivir como conectas todo esto con huella indeleble bueno lo conecto de una manera muy sencilla yo pienso que yo soy producto de un árbol familiar todos somos productos queramos o no aceptarlo porque hay gente que todavía dice no porque esto del árbol familiar no 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 queramos o no aceptarlo nosotros tenemos en nuestros genes y en nuestra memoria en nuestro inconsciente información ancestral y yo estoy convencida de que todos mis logros porque he tenido muchos logros yo me considero una mujer exitosa porque donde me doy la cabeza ahí ahí le doy yo yo lo conecto con con esa con esos ancestros judíos que hay en mí porque si hay algo que caracteriza al pueblo judío es eso justamente la persistencia la fe la profunda fe y esa conexión divina con el creador que es el que da la fuerza la fuerza para para avanzar la fuerza para lograr porque así como a ti y como a mí a todos y a las personas que me están escuchando a todos se nos han presentado situaciones muy difíciles entonces es muy fácil en una hora uno sentarse a hablar de los logros y dejar de un lado todos los escollos y todas las barreras que has tenido que derrumbar porque para para lograr varias cosas que he podido lograr profesionalmente he tenido que derramar muchas muchas barreras pero yo yo todo eso se le atribuyo a esa fuerza a esa fuerza que tengo en mi de mi descendencia que me dieron esa fuerza para persistir para seguir adelante y por eso por eso porque estoy tan convencida de eso es que estoy obligada a hacer este libro yo tengo siete publicaciones científicas pero wow a mí a mí me duele la piel cuando yo wow cuando yo veo yo sufro enormemente cuando yo veo que a ese pueblo como dije antes no se le reconozca y yo me siento obligada por todo lo que he recibido no solamente de mis genes y de mi árbol familiar y de mis padres también porque yo tuve dos padres excepcionales que yo recuerdo que mi padre me decía tú eres perfecta tú vas a lograr lo que tú quieras lo que tú quieras tú lo vas a lograr porque tú eres perfecta tú eres tú estás hecha para el éxito o sea estas son cosas que se los dicen los padres a uno y que le quedan a uno ahí y que cuando uno está derrotado en el suelo tú eres perfecta tú estás hecha para el éxito eso te da te da como fuerza bueno vamos a ver si es verdad voy a volver a intentarlo porque qué es éxito bueno eso eso es tema para un programa pero el hecho de que tú llegues a cierta edad como yo satisfecha agradecida con todas las bendiciones que me ha dado la vida y con todos los logros mis tres hijos maravillosos mi profesión que le ha llevado hasta el nivel que yo he querido y que en la cual sigo trabajando porque yo sigo estudiando no dejaré nunca de estudiar y un nieto tienes un nieto que me consta un nieto maravilloso maravilloso entonces qué bonito Juana y tu madre hay que también mencionar porque me pareció también increíble en este camino que tú decides convertirte al judaísmo tu madre te acompaña en el centro que te lo respeta eso es una lección de vida por supuesto es que mi madre fue una gran mujer mi madre fue una gran mujer también yo tuve dos padres excepcionales mi madre cuando yo tomo la decisión de convertirme al judaísmo mi madre hace una pero una protesta me dice que para qué que porque yo tengo que escoger ese camino para qué exacto para qué escoger el camino difícil exacto ella me dice pero para qué si tú ya te graduaste de médico tú eres una mujer que te va a ir bien siempre has sido estudiosa siempre has tenido buenas notas vas a conseguir trabajo tienes un mundo por delante tú para qué te vas a meter en eso en cambiar de religión es estúpido además por qué tú vas a escoger una religión que nadie quiere porque claro el prejuicio le digo mamá yo siento que eso es lo que tengo que hacer porque yo siempre siempre he tenido una profunda conexión conmigo misma y ahí va el mensaje para la gente joven primero cree en ti hay que creer en uno independientemente de lo que diga el mundo alrededor tuyo mi madre me dio mucha guerra con eso sin embargo cuando yo me casé cuando me vio en la jupá dijo me acomodo y mi mamá se acomodó y mi familia se acomodó y yo tengo una relación maravillosa con mi familia yo respeto sus costumbres y ellos respetan las mías y ellos han formado parte de mis celebraciones durante todos estos años porque yo he sido más de la mitad de mi vida un día y yo participo en las celebraciones de ellos y no hay absolutamente ningún problema con eso ¿por qué? porque nosotros somos seres humanos más allá de la religión la religión es una parte la religión es una parte del ser humano la religión es una yo veo la religión como una forma de conexión con la divinidad nada más tú no puedes y eso también se lo digo a los jóvenes tú no puedes juzgar a la gente ni por sus ideas políticas ni por su raza ni por su religión porque los seres humanos somos más que religión entonces yo le digo siempre a la gente joven cree en ti y conecta con tu sentir conecta contigo mismo sigue tu instinto porque nuestro instinto es la mejor guía que nosotros podemos seguir pero para eso debemos estar conectados mente espíritu y cuerpo en profunda conexión y oírnos oír qué es lo que te dice tu cuerpo mi cuerpo me dijo que me hiciera médico mi cuerpo me dijo que me hiciera judía y mi cuerpo me ha dictado todas las decisiones que yo he tomado y hasta ahora no me arrepiento de ninguna qué maravilla qué maravilla Juana suerte o trabajo suerte o trabajo yo creo que las dos yo creo que la suerte juega un rol importante porque la suerte te pone las oportunidades pero si tú no trabajas no sirven de nada la suerte sola no te lleva a ningún lado tú tienes que trabajar tú tienes que prepararte tienes que tener garras tienes que agarrarte duro y pelear por llevar a cabo ese regalo que te dio la suerte yo soy judía por suerte pero yo he peleado lo suficiente como para seguir siendo parte de este pueblo seguir siendo merecedora de pertenecer a este pueblo y justamente una de las maneras de honrarlo y de agradecerle a este pueblo que me haya recibido es mi libro Huella Indeleble con Huella Indeleble quiero terminar por favor danos las coordenadas cuándo y dónde vamos a poder conseguirlo así como los otros libros que tienes esta saga de autocontrol autosanación que creo que todos están en Amazon todos todos mis libros están en Amazon y también va a estar este porque yo creo este libro se hizo con una editorial española vas a tener una presentación en España tengo gente en España que nos sigue en octubre está la doctora Estrella Flores Carretero le mandaremos la invitación y a todos los que podrán estar en España en Madrid voy a estar promocionando en España voy a estar en Madrid en Barcelona y por supuesto Palma de Mallorca y haremos el viaje vamos a hacer el viaje claro que sí el libro lo voy a presentar aquí probablemente a finales de junio porque todavía no tengo la versión en papel y todo el mundo me pide la versión en papel la versión digital ya va a estar disponible la semana que viene pero todo el mundo está esperando la versión en papel yo también yo también quiero verlo o leerlo agarrarlo apretarlo te voy a leer algunos de los comentarios de gente que se ha conectado bueno mi querida Dora Katz que pronto la tendremos la tenemos que tener en historia no no tienes que tenerla ella es todo un personaje un personaje y una maravillosa maravillosa mi mentora de vida que con usted mi mentora de vida yo aprendí a vivir qué lindo tienes aquí alguien que ha comentado muchísimo a lo largo de toda la entrevista que es Márquez 1954 ese es el presidente de mi club de fans y mi novio linda historia de la doctora me encanta Carmen Laverguen Laverme mi amiguita me encantó la entrevista felicitaciones la entrevista la supo llevar bueno muy bien por sus preguntas gracias el luna bella historia y la argento Venezuela mi querida Pola y sus hijas que están haciendo una labor increíble con el argento otra mujer que quiero traer hay historias que contar Pola tienes una cita excelente historia inspiradora reina hadas inspiración divina tenías aquí un comentario que quiero leer mira salvadora tanto así que es la madrina de bautizo de tu sobrino muy particular una madrina bonita que linda salvadora así es Eva Sazón eres una inspiración Juana que bueno que un científico entienda la conexión mente cuerpo y espíritu excelente orgullosa de ti amiga querida conversando con Felicia Márquez también dice que es cierto los padres clave del éxito aquí tengo un comentario de Sey Rebeca continuo lo cual no he logrado con los médicos en Boston donde actualmente resido y eso que hablar de los hospitales y médicos de Massachusetts son palabras mayores ah continuo eso quiere decir que viene de antes la primera parte dice ese acercamiento del médico con el paciente lo obtuve solamente con los médicos venezolanos eso lo que hablabas de esa pérdida de conexión de la superespecialización eso se tiene que recuperar eso se va a recuperar y ese es el futuro de la medicina yo estoy convencida bueno aquí tienes más mensajes sigo leyendo Estrella Flores Carretero desde España dice estoy también muy de acuerdo con eso de los charlatanes definitivamente hay muchísima gente tratando de hablar de un tema tan delicado sin saber nada de eso sin saber y con las consecuencias que puede traer sobre el otro así es decisiones a veces que no son las adecuadas por estar oyendo lo que no deben escuchar terrible 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 sigo aquí maravillosa historia un referente en autosalación es mi querida Juana sigue diciendo conversando con Felicia Jax Giró también se conectó preguntó el nombre del libro y bueno Juana gracias infinitas por haberte conectado por haber contado tu historia y un mensaje final para ya el mensaje final para mí no es para mí es para ti de verdad muy honrada y muy agradecida por esta oportunidad yo te admiro mucho he seguido tus programas con mucho interés me encanta me encanta como te lo dije al principio es una idea fabulosa eso de buscar el lado humano detrás de las personas y bueno mis respetos hacia ti te felicito y te deseo tanto éxito y bueno inmensamente agradecida por esta oportunidad gracias doctora muchísimas gracias todos los que se conectaron hoy y para que sepan esto estará colgado igual en las redes Juana también nos mantendrá al tanto del libro seguro gracias ahí van a tener noticias feliz domingo a todos un abrazo muchas gracias gracias Tamara bye gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.